Ah, pues ya estamos nuevamente, otro fin de semana aquí, disfrutando de las delicias de este grandioso lugar. Y bueno, pues no me encuentro solo, está conmigo ya, este, mi compañero de batallas últimamente, que lo estoy induciendo al vicio, y es... El Kefre. El Kefre, o el Kefre, o el Cafre. Una vez me dijeron que eras el Cafre. Sí, es que es el único que me dijeron, es que ya están en otros puestos. El Cafre, con razón. No, sí, de hecho, este, me lo dijo alguien por ahí que creo que me odia. Este... Que llevan su tierra hasta ahí, este, y de ellos, ¿no? Pero de hecho no fue él, fue el de atrás el que me lo dijo. No vamos a decir nombres, pero la persona de que hablábamos, que la que realmente me odia, fue la que me dijo que lo hicieron el Cafre. Y yo, ah, sí, ajá. Bueno, sí, entonces, pues vamos a iniciar. Esto es La Taberna del Gamer, y aquí iniciamos. Pues bueno, vamos a platicar, a relajarnos un poquito, porque esta semana, al menos para mí estaba un poquito estresada. ¿Tú cómo has estado? Y yo normalón, de hecho, este, como... No tuve tantas vacaciones como tú, que sí te la pasas de abajo. Y ya estoy así como en ritmo, así que no me ha pesado tanto este regreso a clases. No lo has sentido tan fuerte, he estado light para ti. ¿Tú normalón? No, a mí es cierto, así me la dejaron Cayetano, mucho trabajo, muchos exámenes, y bueno, mucha productividad de mi parte, pero pues eso no impide que nos demos nuestros tiempos para disfrutar. Obvio, la taberna, la existencia de la taberna no puede tratar. Claro que sí, desgraciadamente, pues, nos tardamos en venir, porque teníamos un rato. Hubo problemas aquí también en el lugar, que ya lo había mencionado alguna vez, Changuito. Estaban cerrando el lugar. ¿Es cierto es puto? Sí, sí, es putísimo, putísimo, y este, pero ya ahora ya tiene una connotación nueva. Sí, ya, claro. Ya no es putísimo o puto a secas, es don puto, se lo ganó por el sabor, entonces, ahora es don puto. Sí, sí, entonces, pues, aquí estamos, este, pues ya con una remuneración del lugar y disfrutando de las chicas. Unas chicas, ¿no? Unas chicas, sí, sí, lástima que, pues, a mí ya me pegan, si no se me gustaba. Sí, no, pues, es más para mí, güey. ¿Para ti? Pues, sí, seguramente así es ahorita, por el momento, eh, por el momento, ya después me liberaré y me dé como, como lobo, este, americano en París, ¿no? Un lobo americano en París, ¿era la película? Sí, lo debo. Así me voy a poner bien locote, pero bueno, pues, vamos a iniciar en materia, ¿no? ¿Qué te parece? Vale, ¿de qué vamos a hablar? Pues, mira, yo quería hablar... Vamos a echar relajo. Vamos a echar relajo, vamos a relajarnos ahorita. Yo quería hablar más que nada de, de los consolas que están por salir y quejarme... ¿Pero de las nuevas versiones o de las versiones Slim o iguales? Es que supuestamente anunciaron dos versiones nuevas, ¿no? Que serían el Scorpion, para el caso de Xbox. Sí, sí. Pero antes de estas consolas que se supone que son como que el salto a la nueva generación, y digo salto entre comillas, ahora sí que va a ser un podcast de comillas, entre comillas, entre comillas, porque anuncian las marcas o las compañías, tanto Sony como Microsoft, que no son de nueva generación, que solamente son pequeñas actualizaciones de las consolas. Pues es que ya estoy de las generaciones, ya se está acabando, ya va... Bueno, ya terminamos eso de que íbamos a esperar cinco u ocho años en ver una nueva consola, una consola con hardware más actual. Pues ahora ya podemos tener consolas nuevas, digamoslo, cada dos años o cada año. Y a esto me hace una pregunta, ¿crees que por el valor de esta consola, venga la pregunta, se compensa con los juegos que hay en el momento? De hecho no, ni siquiera siento que se haya terminado de explotar bien lo que es la actual generación, PlayStation 4 y Xbox One, así como están. Obviamente sé que, o al menos las empresas dicen que los nuevos juegos van a ser compatibles con las consolas que tenemos actualmente, aunque corriendo a una menor resolución, pero pues aún así yo no siento que sea un gasto justificado todavía. Sí, yo opino lo mismo. De hecho yo siento que está mal. O sea, de manera personal, siento que este tiempo de ocho años que había entre generación y generación de consolas era justo, era aceptable para todos nosotros los gamers, porque solamente así podíamos ver hasta qué potencial puede llegar esta consola y podríamos disfrutar de juegos, porque no solamente, y es lo que está pasando con estas consolas, no solamente es lanzar una nueva consola con hardware nuevo y características nuevas, sino que las otras compañías desarrolladoras de juegos se adapten a esta nueva tecnología y creen juegos para estas consolas, ¿no? Esa transición no va, como que yo siento que no va ni empatada. O sea, o se adelantan los desarrolladores de juegos, o se adelantan las desarrolladoras de consolas, pero nunca van de la mano. Sí, y de hecho, algo que dices, que va muy de la mano, es que regularmente los mejores juegos de las consolas lo veíamos ya los últimos años de vida, ¿no? Exacto, exacto. O sea, donde se veía el mayor potencial gráfico, técnico, de gameplay, todo lo veíamos a los últimos años. Ahorita ya no vamos a ver eso, güey, porque prácticamente no va a haber ese cambio generacional. Y más porque siento que están apostando mucho, y va a ser el tema de, prácticamente de aquí en lo que se establece bien, del VR, a lo que vamos a estar hablando cada rato, porque están apostando todas, todas, todas las compañías, están apostando por estos dientes o este nuevo sistema de juego de realidad virtual, que por ahí, este, vi algunas pruebas con los que son los de HTC. Vive, ajá, ajá, exactamente los Vive, y bueno, pues por juegos, sí, dejan mucho que desear, pero pues, hicieron algo grotesco, no sé cómo mencionarlo, como un juego interactivo, o un, una aplicación interactiva, porno, por fin de cuentas, entonces, este, según esta parte, está trayendo mucho consumo, ¿no? En cuanto a porno, en realidad virtual. Sí, y es una tecnología que siento que para videojuegos aún está muy en pañales, siento que es una tecnología que, si bien vamos a explotar el VR, en estos momentos va a ser para eventos, ¿no? Como conciertos, eventos deportivos, donde, por ejemplo, un Super Bowl, que no me diría que no le gustaría, este, vivir el Super Bowl en VR, ya si no puedes ir directamente al evento, ¿no? Así es. Vivirlo en VR, pues, se estaría muy padre, pero como digo, son eventos, este, que... no son de tanta acción como un videojuego. Pero tiene muchas cosas en contra, ¿no? Por ejemplo, yo veo que todos estos dentes tienen que estar unidos mediante cables, ya sea una a la consola, ya sea la computadora, o el dispositivo principal, ¿no? El juego, la, en este caso, la transmisión. Esto, te hace, de alguna manera, tener cierto cuidado, porque tú no puedes ver en tu entorno, tus ojos están enfocados en el que te están mostrando la imagen, la pantalla de los lentes, y, este, puede ser riesgoso, al final de cuentas, porque estás amarrado a un cable, o varios cables. Y, de hecho, también es una de las cosas que yo siento que no es tan padre de la realidad virtual. Así es. Porque, bueno, si vamos en los videojuegos, pues, se han intentado muchas tecnologías, y pocas de ellas han funcionado en verdad, ¿no? Ahí tenemos el efecto de 3D. ¿Cuánta gente ha jugado con 3D aún así teniendo su pantalla, no? No. Y es una tecnología que, en películas, por ejemplo, se disfruta bien. ¿En algunas? En algunas. En algunas, sí. Pero, bueno, las que están bien hechas, se disfruta bien. De hecho, yo la única película que he disfrutado en 3D, y así, haya sido en cine, o haya sido en casa, ha sido la de Pacific Rimps, o Titanes del Pacífico, y la de, dicen que la de Avatar. Yo la vi la de Avatar, no se hizo la gran cosa. He visto otras películas, no sé, Garra Mundial 7, etcétera, etcétera, etcétera. Y no disfruto, no noto la, esa tercera dimensión, como, ah, como lo fue. Que no se aprovecha de la 3D. Ajá, como que fue metida a fuerzas, ¿no? Implementada a fuerzas, así, de, ay, pues, para mandarla, para ganar más. Es que, de hecho, es como que una de las modas ahorita en el cine, ¿no? O sea, que sea 3D o IMAX, o 3D IMAX, este, pero bueno, implementada a videojuegos. Ciertamente fuera del 3DS, no hay pocos juegos que utilicen. Hay pocos, sí, yo, el único que sí también vi, probé dos juegos de 360, uno fue el Gears of War 3, que tenía esta opción, y el otro fue Batman, el segundo, no me acuerdo. ¿Arkham City? Creo que sí, Arkham City, sí. Y, este, no, no, no vi esa profundidad del 3D en Batman. En Gears, un poquito, no la gran cosa. Sí se vea un poquito, o sea, sí se notó un poquito, pero no la gran experiencia como las dos en pantallas. Sí le faltó batallar más en eso en el 3D. Entiendo que también es complicado, baja la resolución, este, podrían bajar hasta inclusive los fotogramas por, este... Por segundo. Por segundo. Y se ve afectado, al final de cuentas, el juego, ¿no? Sí, porque no es una experiencia hecha para ser de raíz en el 3D, ¿no? Exacto. Es una experiencia para que la vives en tu pantalla, quizá en alta resolución, pero no más. Es que es el problema ahorita, fíjate, este, muchos decían que el 4K, este, iba a fracasar, ¿no? Porque, este, era muy caro y pocas personas tenían acceso a él. Pero ahorita ya todos los juegos se van enfocando hacia allá, hacia el 4K, dejaron de lado el 3D, que para mí era más fácil adoptar el 3D ya a estas alturas. O sea, que ya es más, mucho más económico, más accesible para los usuarios. Y no, ahorita ya se mejor dijeron, vámonos por el 4K y peor aún, vámonos por la realidad virtual. Y bueno, el 4K aún, este, no es que digamos que es una realidad, ¿no? O al menos no para el público en general. Así es. El 4K, digamos que si tienes dinero para comprarte una pantalla en 4K, pues está súper que la disfrutes. Y aún así no hay tanto contenido, bueno, que puedas disfrutar en 4K, ¿no? Ya por ahí tenemos a que según Netflix y con Blu-ray y cosas así vamos a poder utilizarlo, pero la cosa es que... Pero déjame decirte que no, bueno, lo que tiene una cuenta de Netflix, no se ven las, las, porque son, hasta esto, son pocas, este, programaciones o videos que hay allí que tienen 4K. Y no te da la resolución en 4K, o sea, al final de cuentas no es 4K, no sé, no sé si sea escalada, no sé si es... Y es que aparte, bueno, si de por sí luego es un relajo que las conexiones a internet te corren videos a 1080, pues obviamente correrlo a 4K, pues también, no cualquier conexión, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y bueno, también hay que ser sinceros, necesitas una tele 4K para poderla disfrutar, ¿no? Este, no hay de otra, y son muy caras. Sí, definitivamente sí es, si no estás, si está, si estamos, si hablamos de 4K, pues no hay que ser una tele especie de 4K, ¿no? Pero siento que es más difícil que un consumidor ahorita se vaya por el lado del 4K, que se vaya por el 3D. Pero ok, el 3D fracasó, se nos vino abajo, ahorita como que el único que está de boda, y eso entre comillas lo digo, es en los cines, sigue estando como que de moda. Pero yo he visto varias películas, no, eh, no, la última que vi fue la de esta de Uncuro 2, la de Uncuro 2, la de Uncuro 3D, y no. Entonces está súper chafa la película, no la voy a ir a ver. A mí me gustó. ¿Sí te gustó? Sí me gustó. No, fíjate que a mí, no, a mí este. No, ¿para qué vas? No vayas. No, no. Te hubiera recomendado no vayas. Y luego también fui a ver la de cuando las luces se apagan, y de chafón. Esa sí se ve más chafa, esa sí se ve. Pues fíjate que me gustó más que Uncuro. Sí, pero es nada más que... Sí, se ve chafa, pero de todas formas me gustó más. Siento que es más, es que la de Uncuro tuvo como dos, tres escenas que son impredecibles. O sea, que te imaginas que va a suceder, pero no sucede en el momento que tú crees que van a suceder. ¿Sí me explico? Y siento que la de cuando se apagan las luces, solamente en el momento en que se están apagando y terminan las luces, entonces a fuerzas va a pasar algo. Entonces es más, siento que es más predecible en ese. De hecho, digo, a mí, este, como película de terror, digo, terror, porque ya tiene un buen rato que creo que ninguna me espanta. No, no hay. Pero sí me gustó un poquito más la de cuando las luces se apagan. ¿Pero qué te crees que la del conjuro, así, gritó medio, así, como las tres, cuatro veces que te dije? Ahí sí brinco todo el mundo y se gritaron varias personas por ahí. Bueno, yo fui ya, este, la de cuando las luces se apagan hace poquito, ya cuando, ya llevaba rato la película, obviamente ya hay menos gente en el cine, en fin, pero aún así, sí se oían los gritillos por ahí. Sí, por ahí sí, sí te llegan las tantas, más que nada las señoras, ¿no? Que son las que se ponen locas ahí. Pues bueno, regresando a este tema de los videojuegos, ¿por qué quieren lo estamos desviando? De hecho, saludcita, saludcita, primero saludcita. Y andas mal. Sí, en este lado. Ah, fondo. Ay, caray. Este, debíamos, fíjate que esta vuelta que nos estamos viendo, podemos hacer una sección de nivel podcast, de secciones, de juego es la primera parte, unos 15 minutos al mundo del podcast, de cine, ¿está bien? Nos queríamos ver, fíjate, ya se me ponía un nuevo matemático para el podcast, pero déjame pensarlo. Entonces, este, realizando esto, estas consolas, y estoy molesto porque, pues tú que tienes un play, yo que tengo un play, no hemos podido disfrutarlo al máximo, cuando creímos en este, en el mes de marzo, pues más o menos, marzo, abril, que empezaron a salir las nuevas entregas, dijimos, ya lo hicimos, ya, ahora sí voy a comprarme juegos y voy a disfrutar de mi consola al, si no al 100%, pues al 90%, al 80%, ¿no? Y resulta que ya no, que ya te anunciaron una Steam para Play, y otra Steam para Xbox. ¿Y ya viste el, bueno, lo que se rumora que es la nueva versión de Steam, del PlayStation 4? No la he visto así al 100%, pero... Fíjate que no, sí se ve más pequeña en cuanto al grosor de la consola, pero no... Se ve como que rústica, ¿no? Sí, como que no, sí, no me termina de convencer, pensaba que iban a aplicar un modelo más bonito, como en el caso del Xbox One S, que sí me gustó más el modelo. Sí, se ve más moderno. Sí, pero como que no, hasta se ve como chafa la consola. Te digo que, ajá, para mí se me hace como, en vez de ser algo vanguardista, se ve como que retro, ¿no? O sea, como que va la PlayStation, pero tipo retro, ¿no? Sí, de por sí, el diseño de la 4, de la Play 4, la normal, la que tenemos, no me gustó tanto, este, se me hace un diseño medio fellón. A mí sí me gustó. Este, pero la nueva, la... Pero has visto el Xbox One, el normal igual. El normal, sí, sí. Este, por ejemplo, se me hace una caja. Ajá. A diferencia de la Play, siento que tiene un poquito más, este, del look, o más, más, este, coquetona la Play, que el Xbox One. Pero pues ahora sí que, ahora sí que depende de cada gusto, de cada persona. Además, déjame ver si aquí ahorita, rápido, te enseño la de esta del Play 4. Este, pero sí te digo que, lo que al menos a mí el modelo, así como que, como que me queda de ver algo... Sí, sí lo vi, está así, está medio chacatón, hasta como que el plástico se ve más chacatón. Ajá, exactamente. Como que se ve como mucho, como con tres pesos y sigue sin comenzar. Y realizando esto, los juegos que te mencionaba, y estábamos platicando antes de empezar el podcast, que todos los juegos que eran prometedores, fue un buen fracaso, ¿no? Ahí tienes Black Battlefront, ahí tienes, este, The Division, ahí tienes, eh, ¿cuál más salió ahorita de nombre? Ah, Rainbow Six. Rainbow Six. Rainbow Six Edge. Sí, 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 sí. Digo que sí, ¿no? Sí, o sea, el... Parece como tipo Scanner, ¿no? Ajá, como, decían, este, como una báscula más chiquita. Ándale una báscula así, imagínate, la pones ahí en tu cuarto y llega tu mamá, cuando la conectas, llega tu mamá a tu papá, es una báscula, la pones, empiezas, suba arriba y dices, adiós, consola, ¿no? No, sí, pero tengo como que el diseño sí me queda de ver, espero que con la Neo hagan algo mejor. ¿Algo mejor? Este... Ah, ya, ya no espero nada. A diferencia de la Xbox One ese, pues sí, es mucha diferencia, sí se basta de más calidad la Xbox One, este, y me latió más el diseño. Bueno, a mí no... O sea, yo soy molesto, o sea, yo la verdad, en vez de opinar a favor, ya yo me puse en contra, ya cuando yo me opongo, o sea, dicen por ahí, yo sí tengo dignidad en ese sentido. Alguien me cae mal y me cae mal, y en este caso, esta actualización, estas dos actualizaciones por ambas compañías, no me gustaron, no me agradaron en lo más mínimo. Que bueno, la parte Slim eso ya lo hemos visto desde hace un buen, no, este, con el Play 2 Slim, el Play 1, y... Es que es un... Hasta con Xbox también, no he hecho. Es lo de menos, no, o sea, sí, o sea, las Slims sí ya lo han... Que mantienen las mismas prestaciones. Exactamente. Yo me voy ya al... Lo diferente ya es con la Scorpion y la Neo, donde ahí sí ya, digamos que, aumentan el poder de las consolas, y nuestras consolas, que según compramos como nueva generación, pues ya no lo son tanto. Ya no son nueva generación, y no son, este, como se dice, o... Ahí se me fue la palabra. Ya no son compatibles con lo que sería, que lo que van a manejar es esas dos consolas nuevas, ¿no? El Neo y el Scorpion que sería... De hecho, sí dicen que van a ser compatibles, pero, o sea, como que la onda es que lo vamos a correr en baja resolución de nuestras consolas, cuando van a estar mejores hechas para más otras consolas, ¿no? Más o menos lo que pasó, o sea, es lo que se me figura, es lo que pasaba cuando recién salió el Play 4 y el Xbox One, que tenía los juegos en el 360 y en el Play 3, pero pues los corrías mejor en Play 4 y en el Xbox One, más o menos es lo que siento que van a ser. En un remaster, digamos. Ajá, exactamente. Nada, es que según ahora todos los programas que saquen, pues sí van a ser compatibles, pero pues también era ver con qué calidad nos lo entregan en las consolas que tenemos. No, yo digo que no es válido y no es justo. O sea, para todos nosotros los consumidores esa parte no la adopto, no la acepto, no va conmigo, y creo que sí, ese dinero que te gastaste en tu consola no los vale. Y que hay que decir que no fueron baratas. No, bueno, exactamente, nada barata y todavía, todavía me cayó el peso, el aumento en la plus. Y dicen que aumentaron en la plus, de hecho. Aumentar el 22 de septiembre, estaba en qué? En 10 dólares. En 10 dólares, estaba en 49.9 dólares, y va a estar ahora en 59, casi 60 dólares. Sí, o sea, que de por sí estaba caro, porque aquí en México estaba como en 900 pesos, pues ahora ya que aumente como a mil cachos. Mil cien y cachito, mil doscientos más o menos, dependiendo ahora de qué. Y lo malo de... Dependiendo del tipo de cambio. De cambio del dólar, porque la ventaja de Microsoft es que te... Está en pesos. Te hizo la conversión de pesos, y si te va a costar tanto, ya dices, bueno, estamos hablando en pesos. Pero el problema de PlayStation es que todo te lo siguen manejando en dólares, y si a México se le ocurre, o al dólar se le ocurre el día de mañana hasta 20 pesos, tómalo. Y cosa que es muy factible. Sí, es más fácil, o sea, sí, eso es lógico, es más fácil que suba el dólar, porque que baje. Y este, había alguien que se me decía que cuando bajó el dólar, que no va a bajar unos 14, 13, pero es que nadie se quejó, ¿no? Ah, ya tiene rato, tiene como que será un año, un año, más o menos. Recién que salió la Play, todos estaban felices por las ponentas que estaban baratas, a través de los huevos, ¿no? pero ahorita que ya se esta yendo hacia arriba poco a poco, todo el mundo se esta quejando pues si de hecho muchos usuarios de play me toco ver que cuando anunciaron el aumento creo que fue por enero o febrero del xbox lite gold, muchos estaban burlando a muchos usuarios del play, porque habían subido el precio del gold, lo habían subido en pesos y pues también ahora nos suben el costo de la plus y el dolares ahora si que todos aquellos que se volvieron de los de microsoft, ahora se las devuelven si es algo que si esta doliendo, nos va a doler negocio y que tampoco veo justificado wey, no es un gran servicio en linea wey y aparte lo que te dan como recompensas del plus que son los juegos, pues tampoco estan tan chidos wey te voy a ser sincero, osea te conviene si y solo si como mi cuate el pokemon que tiene el play 3, sino el PS Vita, el PSP Vita y tiene el play 4 solamente si eres una persona super fan de sony 100 pero que tienes varias consolas de sony, te conviene la play, porque descargas juegos para el play 4, puedes descargar juegos para el PSP Vita y el PSP Vita si de hecho, este, bueno me imagino que hablas del NBA 2K este, pues si creo que es de los mejorcillos por ahí, este, yo también llevo, bueno yo con el plus llevo como 8 meses mas o menos este, pero tampoco ha sido como que la gran cosa, no, osea, no he visto justificado en verdad este, el pago del plus si, la verdad, la verdad que si, solamente el jugar en linea, es lo unico que, voy a decirlo y repito va a ser un podcast, este, de comillas entre comillas porque ha sido un gasto entre comillas, que haya valido esos 900 dólares jugar en linea que tampoco la experiencia ha sido la, la ideal la ideal, porque yo que venía, vengo de microsoft y de jugar varios juegos en linea, en especial Gears of War este, sentí, siento, bajo mi experiencia, siento que te, te compensaba mas microsoft con juegos y juegos buenos, que lo que fue ahorita este, playstation, en todo este año que llevo con ellos entonces, si me deja mucho que, me queda de ver, yo siento que esos 900 y cachito que pague con la de plus me queda de ver mas Sony a mi, que yo a Sony si, porque bien o mal, este, como usuarios del play 4, practicamente estamos forzados a comprar el plus porque si no lo tienes, tienes una consola que no te sirve de mucho exacto este, porque bien o mal, este, las ventajas que, según eso tienes con plus, pues son las que tendrías que tener cualquier consola, no? este, como es el acceso a internet para jugar o cosas asi pero los servidores, no son los ideales para el precio que te estan cobrando si, asi es, 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 es molesto y es, no es equitativo como usuario, no? hubiera de compensarte de... microsoft si te llegaba en algunos momentos y te decía, gracias a tu preferencia o a tu, como cliente te vamos a regalar, inclusive hasta decirte, te regalamos 15 días de gold, no? no se si es asi o te regalamos dos juegos, no? o te regalamos un juego a elegir de... obviamente no te voy a la biblioteca, no? te pondría unos 5 y tu elegías cual y eso, pues dices, ah que bueno que me tomas en cuenta como usuario, como jugador y como alguien fiel a ti, no? y digo, yo estuve varios años con microsoft, no se, alrededor de unos 3, si no es que como 5 años mas menos y este, y ahorita que estoy con sony, si la verdad, me siento estafado y robado en ese aspecto, no? y decir, chale, osea un año y ni un solo juego me has dado ni un reconocimiento, no? porque hasta microsoft si te reconoce y dice, no, pues tu eres un jugador valioso porque has invertido en nosotros y porque has estado dependiente de nosotros y sony de plano asi dice, ah, pues si, tengo fallas en mis servidores pero pues ni modo, este, hay fallas en tal conexión, pero pues ni modo, no? y asi como que, ah como que ni modo, espérame, no? y luego tambien la seguridad de los datos, no? porque cuantas veces no se ha oido que se vuelan los datos de sony, no? si, ya se, ya se, se lo moda quizá ya no tanto de xbox, sino de playstation y si, y no es por la seguridad que tenga este sony, sino porque tu puedes llamas, por ejemplo si yo me hace tu cuenta, no se, kefren, de playstation, y me meto al marco y digo sabes que, este, quiero la cuenta, mi cuenta, me la bañaron, me la robaron, este, me dan mi correo y todo y si, asi, me oponas a primeras, si, toma, yo te lo doy todo que onda compadre, osea como, como, eh, compruebas tu que si el, el, el usuario el real, el real, no? el original, vaya, la expresión del original de la cuenta, no? asi como que, nada mas, osea, tan simple como robarse una cuenta asi y otra cosa tambien, este, bueno, que me ha llamado mucho la atencion ultimamente he estado viendo muchos videos de esto en youtube, el servicio, no? osea, todos sabemos que cuando te fallaba un xbox, microsoft te lo cambiaba, no? asi es y ultimamente he visto muchos videos donde fallan, este, playstation y sony no quiere hacerse responsable de nada, no? yo si me quedo, pues que diferencia hay entre una compañia, este, y la otra, wey es que, yo siento que sony como que le perdió y mas bien se vio afectada cuando no cobraba por el servicio en línea esto pasaba en el play 2 y en el play 3, no? yo por lo que se, este, lo que me han comentado es que no pagaban por, por jugar en línea era libre, hasta que ahorita este, se implemento en play 4 y, y, y microsoft siempre ha cobrado, desde que inicio su juego en línea, siempre ha cobrado, no? ehh, entonces yo siento que sony, este, trata de, de rascarle por donde puede para todos esos años que no, no, obtuvo ganancias por los juegos en línea quiere rescatarlos de alguna manera, no? y ponerse como que medio indiferente de decir, pues bueno, cuantos tiempo jugaste gratis y ahorita que te lo estamos cobrando, te quieres poner en tu plan pero espérame, osea yo me quedo así, digo, hablo por mi, no? espérame, yo nunca fui a usar un Sony, yo soy nuevo y la mayoría wey, osea por ejemplo yo, este, fuera del PSP, este, creo que nunca probé el juego en línea de Sony wey no tuve playstation 3 como para probarlo así es y muchos de los que tienen playstation 4 son jugadores que vienen de otras consolas así es por eso es tanto el éxito del play 4 así que, pues, si Sony la neta quiere hacer su negocio, pues, la neta lo esta haciendo mal wey lo esta haciendo muy mal por ejemplo, yo que soy, digo, fan de Nintendo, por ejemplo este, la neta, como me esta tratando Sony ahorita, pues, ya ando pensando ya mejor en cambiarme por ejemplo a Xbox wey de hecho fíjate que todo mundo se esta yendo a Xbox es que si, la verdad, este, Sony esta como que muy renuente, muy distante en cuanto a sus, este, clientes, no, a sus usuarios, no, yo digo wey, es que tienes que ser cliente al final de cuentas porque estas pagando por un servicio, si yo comprara nada mas mi consola y mis juegos y como yo no pienso yo y una si, los juegos ya son servicios wey, ya no es algo que te pertenezca de, de lleno exactamente, pero aparentemente los juegos, te los compras físicos, no aun asi no es algo que te pertenezca porque, vamos, si quieres por ejemplo jugar un The Division y si no tienes, este, conexión internet, no te sirve de nada wey bueno, nos pasa con el, este, bueno nos pasa con el E-For-Speed ajá, si ya, no puedes jugar ya los juegos si no tienes un servicio wey asi que ya, va a llegar un momento en el que el servicio va a acabar y el juego va a quedar prácticamente inútil wey exactamente, pero este, en este caso yo siento que Sony debería de dar la cara de, de, de se nos esta hundiendo al final de cuentas, yo siento que Sony se esta hundiendo se esta durmiendo, se esta durmiendo a verles otra vez como que tiene una reaccion muy lenta como que espera que Microsoft proponga para el robarle las ideas contraatacar ajá y contraatacar a lo que hace Microsoft y Microsoft, la cachetada blanca que le dio ahorita a Sony para totalmente desbastarlo y dejarlo si nada mas es el cross, el cross play el cross play, ajá el cross play no, jugar en las consolas y Sony no ha dado la respuesta, nomas dijo si, si lo vemos viable y es que tambien seria un arma de doble filo para Sony wey porque todo su imperio que ahorita es este en la, la consola mas vendida wey pues se le hundiria porque ya tambien la PC ya entro a la competencia wey híjole, es que hay que, habria que pensar porque pues a lo mejor ahí te pones eh, a divagar no? decir bueno, eh, a lo mejor por eso me esta aumentando el precio porque dice, es que esto se va a compensar o va a estar dentro del color cross player, entonces a lo mejor es plan con maña de parte de Sony espero que asi sea, pero digo ese es nada mas divagar no? pero es que, es lo que te digo, si se abre Sony a esto del cross play los usuarios que tengan PC este, no van a estar ya atraidos en comprarse una play 4 wey porque uno de los juegos te los dan muchisimo mas baratos en PC wey y si tienes la opcion de jugar con tus amigos que tienen un play 4 pues ya que necesidad de comprar un play 4 tienes lo mismo que pasa con Xbox ahorita ya muchos dicen, para que me voy a comprar un Xbox si en mi computadora si tengo una PC Gamer puedo jugar todos los juegos de Xbox si y no es que es, es que digo dependiendo de quien vaya el dirigido del producto va a comprar el usuario, no? para tener una PC Gamer tienes que saber de computadoras si tu vas al a la plaza de la tecnología realmente un compu pues te pueden ver la cara también tienes que saber que piezas y que componentes son para diables para armar tu computadora este puedes sufrir de una estafa en estos lugares ya sabes que es un lugar pero también tienes la opcion por ejemplo de las Alienware que son una especie de consola este pero basada en lo que es este computadora y a pesar de que hay algunas que no te corren con gama alta si te pueden correr en gama media wey y aun asi son como buenas mira yo que mas o menos se me admitieron del tema no te conviene comprar una Alienware osea definitivamente gastas mas de lo que te ofrece mucho mas de lo que te ofrece realmente una Alienware osea yo creo y te lo digo honestamente sin criticar este producto creo que seria la peor inversión que hagas para una PCI al final de lo que te dejo júntate con alguien que sepa pregúntale este que componentes puedes comprar y que tal armen aun asi por internet como tutoriales o de lo que necesitas para este tu PC Gamer pero vamos es lo que te digo si Playstation se abre crossplay pues obviamente tiene el riesgo de que sus usuarios se le vayan wey es que voy a ver esto ahora tambien tu estas acostumbrado por ejemplo a jugar con control toda tu vida has jugado con control va a ser muy dificil para ti esa curva de aprendizaje y de adaptarte al teclado y al raton no tanto wey porque ya tambien se puede jugar con control en la PC si es que es lo que voy tendras que comprarte un control sin inversión imaginate que inversión tendras que hacer para comprarte una PCI ahorita supongamos si fuera ahorita en este momento se hubiera en una semana se hubiera el crossplay te comprarias una computadora osea estaria en tu mente a un plazo corto o a mediano hacerte una computadora gamer quizas si en lugar de invertir en una consola nueva como la neo wey asi como esta ahorita que te dijeran va haber crossplay en el playstation 4 x1 y computadoras lo comprarias es que es lo que te digo wey osea yo ahorita como usuario de playstation 4 pues yo ya no le veo la necesidad de comprarme una PC wey exacto ahi pero vamos si me dice ya esta abierto crossplay yo para la siguiente generacion o para la siguiente consola yo ya no pienso en comprarme una play sino pienso mas en comprarme una PC habríamos que pensar por eso a futuro es lo que te digo a futuro a Sony no le conviene y a que personajes o a que tipo de la poblacion esta orientada estas con este tipo de juegos o consolas porque pues nosotros porque tenemos a lo mejor nuestro trabajo ya tenemos el poder adquisitivo de hacernos de una computadora de otra consola de nueva generacion y aun asi nos duele el juego osea la verdad si invertir este 8 mil, 9 mil pesos si te dolió pues no es cualquier cosa wey y luego de eso este invertirle la plus y luego de eso los juegos no se si te dolió y al final de cuentas si pesa no pero la persona que ya lo tiene y que ya le invirtio y que dice ya no voy a gastar en esto ya no le voy a invertir dentro de unos 5 o 6 años se va a quedar en PC en PC perdón en Playstation igual los de Microsoft ya los que compraron Xbox One y dicen ya no tengo dinero para invertir o reinvertir en una nueva consola o en una computadora se van a quedar en Xbox pero vamos es como tu dices a los que ya invirtieron wey los que no invirtieron si yo por esos 8 mil pesos aun asi puedo armar una PC de gama baja que sea que a futuro pueda ir actualizando sin gastar este digamos los miles de pesos que me requiere actualizar una consola pues si me es mas factible comprar una PC wey osea porque vamos a poner con 8 mil pesos que es 8 mil 500 que te sale una consola como la Playstation 4 o la Xbox One con eso armas una PC este que corra juegos ajá quizá no la te van a correr a 4k ni nada ok este con eso tienes una PC decente para eso wey y se que con eso quizá en como dices en 3 o 4 años te voy a invertir este pon tu 3 mil 4 mil pesos para mejorarla pues no es lo mismo a gastar otros 10 mil pesos que me va a salir una nueva consola wey eh exacto pero es que digo osea es pensar bien porque no se en cuanto vayan a salir los VR se llaman los de Sony 2 el PS si VR Playstation VR como en cuanto los usas mas o menos pues andan diciendo que andan cerca de los 300 dolares creo como unos 6 mil pesos 5 mil yo digo que por 8 mil pesos aquí en México tu crees ok porque los estos lentes que te enseñan para PC que son los HTC Live el Vive Vive perdón están en 20 mil pesos pero la diferencia de que por ejemplo en el Vive lo puedes utilizar en tu PC de gama alta wey el VR lo solamente lo puedes utilizar en Playstation 4 pero es lo que te decías que personas o que individuos tienen el poder adquisitivo de poder hacerse de esos alimentos y aun asi tambien hay este elementos VR que esta puedes este poner con tu smartphone asi que el VR ya va dependiendo mas del tipo de game que eres pero es la calidad porque te va hicieron una demostracion del Batman nuevo no me acuerdo VR creo que se llama Batman VR Batman VR no se llama VR pero si es solamente para VR para VR y decían y se veia que la calidad este grafica con los lentes era de menos de 720 y en pantalla era de 1080 o sea o normal 1080 entonces imaginate cuanto estos lentes de calidad tienen eh precio eh es que quizá los lentes sean de calidad wey pero la consola no te los alcanza a soportar ese es el problema y vamos y aun asi wey osea VR es para gente en estos momentos para gente que tenga poder económico es que fue lo que pasó con el 3D y fue lo que o es también lo que esta pegando esta en transición digámoslo en el 4K y es por eso que te digo ya esta cañon osea el mercado al final de cuentas la industria nos quiere pegar o quiere sacar lana de donde pueda no y donde se pueda sacar mas mejor y VR como bien lo dices tu siendo que va a ser una moda pasajera osea porque las compañeras necesitan sacar juegos que se adapten a tus lentes necesitan sacar espérame tengo un mensaje tengo que sacar este no te van a pegar ahí lentes este que sean inalambricos y eso si va a terminar pegar en el bolsillo y que va a ser un costo grande y que tengas movilidad fácil que no creo que cualquier compañera lo pueda sacar y que les pueda pagar yo siento que el VR va a pegar hasta que sea un producto que pueda adquirir cualquier persona o quizá si no cualquier persona este que si este al alcance de mas publico que no sea un producto digamos elitista porque siendo sincero wey osea si voy a gastar 8 mil pesos en mi consola de videojuegos llames a playstation 4 lo que me digas y aparte otros 8 mil pesos en los lentes de realidad virtual pues es una una inversión de 16 mil pesos que no cualquiera puede hacer pero bueno entonces 16 mil pesos y aparte juegos y aparte juegos y aparte pagar en línea ajá y este perdón eh con esos 8 mil pesos te compras una buena computadora a gama alta no? exactamente ya tienes tu computadora a gama alta este ponte una computadora a gama media con un buen monitor ok una computadora a gama media con un buen monitor y luego que sigue tus juegos hay que comprarlos luego este y aun asi en pc tiene la ventaja que son mas baratos güey el mismo juego que juegas en playstation xbox bueno en general digamos en el ambiente general los que no sean por ejemplo de microsoft que si los mantienen al mismo precio o cosas asi pero tiene sus pros y sus contras por ejemplo ahorita el descargarlos porque los juegos que compras en compu este son descargables prácticamente ya todos digitales en computadora no? entonces los descargas el tiempo que necesites en la descarga que mas aparte comparte una unidad de almacenamiento que soporte cuantos juegos piensas tener en tu computadora no? exactamente y otra cosa tambien este que este tiene a favor la pc güey puedes cambiar el disco duro a placer güey si en cambio en playstation 4 por ejemplo ya tuve que borrar muchos de los juegos que tenia para poder bajar juegos nuevos a mi play 4 porque ya el almacenamiento porque es lo que se baja el juego y lo que se instala el juego pues obviamente ya te reduce mucho el almacenamiento en vegas de hecho yo tengo The Last of Us que me gusto de hecho ese si lo compre estaba en promoción en play en la cruz me gusto el juego la verdad esta muy bueno esta coquetón esta entretenido pero el espacio que ocupa y el pensar que tienes que cargar nuevos juegos y esas veces ay que hago que hago no te dan ganas de eliminarlo pero tienes que tomar una decisión final exactamente sobre todo si hay un juego nuevo que te interesa en serio y ese es el que te ocupa espacio pues adios y saber si le vas a invertir a un disco duro nuevo o decir no pues de modo sacrifico un juego de mi preferencia aunque no lo juegues en este momento pero eliminarlo o poder descargarlo entonces si tienes muy 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 limitadas las consolas de nueva generación en serio no lo manejaba microsoft creo que no lo manejaba nintendo sobre descargar o instalar juegos en la consola dicho nintendo lo unico que te instalas a pesar de ser las autorizaciones actualmente si si osea el juego como tal te corre desde el cd exactamente asi lo mismo pasaba con microsoft cargaba desde el cd lo unico que se instalaban fue lo ultimo ya lo ultimo pero era como que para darle pelea al play eran los gráficos hd osea tu podias jugar ahorita tu disco jugar sin cargarle los gráficos hd y jugabas bien no? ahora que si querias ver textubras y todo eso pues lo instalabas y si te prestaban un bueno igual 20 o 30 gigas pero pues ya dependia de ti exactamente eso si me gustaba y de repente paso a sonic y me dicen que desde la play 2 o desde la play 3 este no estoy seguro ahí si creo que en play 2 todavia los puedes correr sin instalarlos ya en la 3 ya en la 3 si todos se tenian que instalar a fuerzas que mala onda eso yo no lo sabia lo acabo de cuando lo acabo de tengo un año que no si de hecho en xbox one tambien ya es este asi ya toma como el modelo de la pc no? donde tienes tu disco o tenias tu disco instalabas el juego y ya podias jugarlo no? este si si de hecho fíjate que si pero no porque fue lo que me agatio del criminalista y que provee que lo descargue pero no necesite de instalacion osea se descargo y asi como se descargo lo abrias y jugabas como tipo portable como portable exactamente yo mas bien se te quiero como un emulador de leguan osea como que un juego como dices tu bien dicho portable ese tipo de juegos entonces me hizo interesante la propuesta que bueno es interesante esto ya no estas con que ah instala esto y este espérate y siguiente y bla 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 donde se va a instalar no osea nomas escoges la ruta de descarga pero aun asi bueno yo siento que tiene que haber ciertos elementos que se instalan por ejemplo los personajes o cosas asi nuevas obviamente si no vienen dentro del portable pues ah si osea eso si es este loco que tienen que ver cosas que se tienen que instalar a fuerzas pero ya seria como que mínimo no? lo que se instale o en automatico no? ya no esta en ese engorroso este proceso de que metes este disco bueno antes asi era no? metes el disco, mete el serial, este el siguiente donde se va a instalar buscar la ruta aceptas los acuerdos la licencia y una serie de pasos y ventanas que se te hacia pesado no? luego te espérate 15 minutos o 10 minutos en lo que se instale el juego y bla 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 no? ahorita asi no me paso osea realmente fue mas la tardanza de la descarga del juego y no por mi conexión sino por lo que comentamos hace rato fue por el servidor que en lo que se terminó de descargar el día de abril y pum luego luego arranco el juego sin banca alguna entonces me latio eso o hay juegos que por ejemplo los abres por primera vez y que vamos a abrir esto y que se va a tener un archivo y una serie de tonterías que se pueden hacer un juego como consola común y corriente que llegas y lo abres y ya al menú de inicio no? y asi me paso por el que le dicen fue muy bueno me gusto esa esa transferencia de Xbox One a computadora me gusto mucho y ojala ahorita voy a probar de Evol ya estoy casi a punto de probarlo y este pues vamos a ver que tal ojala hacer el mismo procedimiento y las nuevas consolas van para alla osea van a mantener el mismo estilo de instalar los juegos de que te ocupen espacios si son digitales y todo eso cosa que mas que nada por las texturas que ya se maneja el hd y mas porque vamos al 4k y el 4k es pesadisimo si el hd era pesado pero aun asi hay juegos que ni siquiera te exigen tanto y que osea el tener que instalarlos y asi como que te vas a bueno ya no queda de otra si quieres jugar o ya no tienes acceso en linea si no tienes la actualizacion instalada y a cada rato lanzan este tipo de instalaciones que tienes que tener tener la fuerza si a mi me molestan ese tipo de juegos no se cuantas veces nos paso con el Battlefront fueron como hasta que salio en diciembre si no mal recuerdo hasta la fecha lleva como facil pues yo creo que una actualizacion por mes osea asi tan esos ojos me fastidian prefiero y vas a decir ay es que tu eres fan de Battlefield pero prefiero ese tipo de juegos que te dicen hay un contenido adicional lo quieres o no lo quieres osea no es por eso y Battlefield 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 no era asi hay una actualizacion y te amuela se tiene que descargar se tiene que descargar del juego osea mejor te hubieras esperado a que una hacer una actualizacion mas pesada quizá pero que valiera la pena a estas que me quitan 10-15 minutos y no sirven de nada si si ha sido detallar con esto de los de las actualizaciones y de las consolas pero como dices tu ya es ya no es el mañana ya es el presente ya viene de hecho ya se viene a razon desde hace años atrás y no veo no creo que haya un un retroceso como lo era antes en los cartuchos o como Nintendo que pinta el cartucho y a jugar esperemos yo sigo apostando por la todo el mundo le llama la MX espero que esa consola de ese paso hacia atras pero como en forma de evolucion de esas engorrosas actualizaciones esas engorrosas y que de hecho la neta siento que hasta los desarrolladores se han vuelto mas mas flojos porque antes como bien dices osea cuando salian un cartucho o un disco pues no te quedaba de otra mas que tener un juego bien hecho si este nada de que ah y lo lanzo con veinte bugs y ya pues los voy arreglando hay poco a poquito no se podia era asi como que prácticamente lanzar el producto lo mejor hecho posible perfecto perfecto este y pues ya de ahi este ya se te iba a juzgar no si lanzaras un producto que bueno si en aquel entonces hubiera lanzado un producto como lo lanzan ahora hubiera sido de los peores juegos de la historia casi todos los juegos de ahorita casi todos se les salvarian ahorita se les salvarian uno o dos de lo que en aquel entonces los que salian chafones eran uno o dos exactamente este como se invierten las cosas una de cada otra y todo por digamos internet osea que en lugar de hacerlo como una herramienta util lo utilizan como para tapar los defectos de lo que no hicieron en su momento si 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 eso si tambien lo comparto esta esta del nabo eso y el internet lo usan ellos para como es esto tapar sus fallas sus errores y eso no no deberia de ser al contrario deberia ser una herramienta como ayuda como mejora en vez de decir este tapar este hoyos baches se vea como mas bien como mejoras no y si entiendo que muchos este van a poder decir no es que los juegos de ahora son mas complejos y no se que tanto pero tambien cuanto le invierten un juego de de hoy no no son los que seran un millon de dolares que le invertian que es un juego grande en el pasado pero son mas de 60 millones a 100 y tantos millones era bonito porque esas cajitas este de carton como tipo de cereal vamos a decirlo asi este en las que viene tu cartucho la abrias muy bonita la portada muy bien en algunas estaba padre en otras estas muy buenas este la abrias sacabas otra caja donde venia el juego venia tu librito tu instructivo alguna otra cosa y a lo mejor venia algún obsequio por ahi no nada ostentoso pequeñas figuritas chiquitas este y los disfrutabas osea disfrutabas la calidad hasta disfrutabas del folleto era un placer ojearlo y ahorita abres un juego de play de nintendo perdón de nintendo bueno no se si nintendo ya se tambien ya entraron en eso pero los de xbox este los abres y nada mas te viene este con una póliza creo que de garantia o promociones un folletito y tan tan adios si de hecho ya este desde pues creo que wii u porque traen wii todavía había este los que traian sus folletitos pero pues ya wii u siempre estaban como que según ellos a cuidar la ecología y no se que tanto cosa que la neta nadie les cree osea ya es por hablar marros costos osea se entiende costos de producción mas que nada pero pues si este como que si se extraña eso que dicen el folletito o hasta me acuerdo que había juegos que hasta traian calcomanías cosas asi este que se extraña wey o por ejemplo me acuerdo que creo que bueno he oido yo nunca lo tuve pero el juego de celda el primero hasta traia el mapa del juego si había juegos de celda como fosters ajaj que padre que un juego en estos tiempos este lo trajera asi oh estaria genial no yo no pierdo la esperanza de algun dia a ver un juego que venga con un mapa con esos stickers no pero no osea compro juegos digo tampoco haces de los que compra juegos cada ocho dias no pero de los pocos juegos de los que no lo usan es horrible la misma tonelada de juegos de otros juegos creo que el ultimo que tuvo algo que me gusto asi fue el de mario maker este que traia como un un librito de ilustraciones este cosa que se me hizo padre wey pero no es asi como que todos los juegos no lo hace pues en fin pues ya vamonos ya vamonos porque ya este esa chica de ella ya me estoy echando ojitos otra vez ah por cierto este te paso el numero del muro me dijo que te lo diera si es que estoy buscando guardaespaldas wey si porque luego andas de platos ahi afuera de mi casa wey yo yo echando ahi de que ah se shupar wey pero no hace a ti ah ah le dices al muro wey al muro asi ya se que esta en tu casa si wey luego nos vamos a echar unas retas ahi si si ya en timidez no me cuentes este pues vamonos dices que vas con la bolita con la este con la morena de fuego con la morena de fuego no esa se la dejamos al chenguito es lo suyo a don chenguito a don chenguito a don chenguito pues si vamonos porque el muro no vino hoy ahora te toca chica a mi me toca regresar este pronto y temprano a casa si si no te pegan tengo mucho trabajo tengo mucho trabajo me pega la esposa me pega la esposa y este no tengo que tener muchas cosas que hacer si no no me quedo otro rato pero pues bueno el chiste es que ya vinimos un rato nos relajamos nos desahogamos porque si tenia este coraje si como que andamos ahi todavia encendidos como que dura para otro podcast si pues igual ya para la proxima nos aventamos un round igual desahogandonos de esto va a ser como que la catarsis lo voy a llamar asi el podcast catarsis exactamente si vengan a oir esta triste historia esta triste historia de lo que hemos sufrido oye si como que se nos tratamos con muchas quejas si como que este fue el podcast de quejas de quejas se va a llamar catarsis catarsis pues vamonos entonces es porque ya ay wey ya me amare este te llevas el carro o que yo creo que si ya no tambien medio mareado pero pues que pasa wey pues de que choque yo a que choques tu en total es tu carro si ese es el problema pero en fin pues dale pues yo me despido yo soy draco yo soy kefren algún saludo que quieras mandar ya para irnos este pues a los de gualrada como a gs3 este un saludote este a marcos gil marcos gil que ya se esta haciendo wey por ahi exactamente yo se que se escucha los podcast marcos si te estas haciendo wey no digas que no porque te estamos esperando la porra te saluda wey este no se silbar si no se silbar con mucho gusto quien mas al don al don al don exactamente al don putito que diga don changuito este un saludo a don changuito ya este a ver a que día te dignas aparecer exactamente a ver que ya este sueltan los pañales por un ratito por favor luego los lavas y a mi querido amigo este que luego me escucha luego no ya no se que anda con su vida a mocona a amigo el dragón y ah les preciera un saludo espero que me escuche a mi querido cuate camarada del grupo que le anda dando con todo a edy camarena que le da con todo y también tiene su canal de youtube este no es nada de videojuegos es este de tutoriales de como tocar en el piano que se avienta dos tres rolas de este ahi se nos vean estos grupos de ska de la malta vecindad y ese tipo de estacion de tutoriales entonces muy bueno muy bueno y para que lo visiten para que tengas un poco mas de talento por que crees que lo veo es mi master es el que me da mis clases de canto entonces un gran saludo un fuerte abrazo compadre y ahi estamos este en contacto sale pues bueno ya saben suscribanse denle like este denle en el botón de arriba las donaciones ah no si es yo no tengo donaciones pues ya hay que activarlo porque ya no alcanza ya no 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 le tome una botella voy yo se no si pero antes nos echabamos dos ya nada mas que una si y ahora ya no ya la crisis esta dura o pagamos el plus o no se ah exactamente este si me hacen el favor de aqui donarnos para comprarnos el plus el plus no pues es que eso van a decir que ellos que no aqui para cumplir en la taberna porque si ya tambien subieron los precios si ya tambien con la remodelacion ya todo se ve ay nos duele todo cada vez somos mas pobres wey y todo mas caro todo mas caro asi es la vida la gente todo lo hace los papás los abuelos decían de nosotros decían de lo mismo esto es mas pobre y la vida mas caro en fin sale pues chavos ahi nos vemos buenos dias buenas tardes buenas noches wey now y sus amigos y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete